Y se va Emilio, o sea, creo que es la persona con menos popularidad de los cinco, me parece que además hay todo un movimiento en redes sociales pues fuerte respecto a su personalidad, que tiene que ver con esto de los escupitajos, ¿no? O sea, el haberle escupido a la comida de Wendy, el haberle escupido a la bebida de Poncho, y pues su mamá ya lo sabe, o sea, su mamá ya lo intuye, porque pues dicen por ahí que no hay loco que coma fuego, ¿no? Y entonces ella ya sabe, pero está ya muy, ya está en, ya le bajó a la dosis y ya anda en víctima, ya empezó a decir que ojalá que salga Emilio, porque ha sido una víctima de un programa tóxico, y entonces para él sería fabuloso que salga hoy el día de hoy, eso es lo que dice la mamá Niu, ¿no? Obviamente porque ya se las huele. Y se las huele, ¿y cómo le hace? Y dije, sos cochino. Y entonces ya el público le fue a poner en redes sociales así cosas de, ay mamá Niu, por favor, o sea, hasta hace cuatro días, Dios, ¿no? Todavía implorabas, ¿no? Aventabas fuego. Y le está esperando para que el viaje a Italia la ponga a ella, es para dos personas. Es para dos. A ver, yo tengo muchas cosas que decir respecto a Emilio como ayer. Me parece que Emilio, y ese es un consejo no pedido, pero pues para eso tengo un micrófono, ¿y por qué no? Yo si fuera Emilio, cuando yo me dé cuenta fuera de la casa todo lo que ha pasado con mi mamá, y que mi mamá lamentó la madre diario a la productora del programa en el que estuve, yo por cortesía y por educación le mandaría hasta flores a esa señora que se llama Rosa María. Ajá. Y le, me disculparía el nombre de mi mamá la loca, ¿no? Es que en dos meses, no, lo de las flores, bueno, es que en dos meses de programa no se habló de Emilio, se habló de Niulca. Exactamente. Entonces le robó cámara a su hijo. De lenteja no la bajó, literal, ¿eh? La palabra la dijo muchas veces, de corrupta, de acostarse con uno de los participantes, de hacer trampas. O sea, Rosa María merece una disculpa, y yo entiendo que Emilio no lo fue, pero es su mamá, y al final del día, pues van de la mano. Juan Osorio, que yo sé que a veces ve este programa, yo le diría, Juan, aconsejale eso a Emilio, discúlpense a nombre de la familia, porque la verdad fue muy desagradable toda la agresión que Niulca le aventó a Rosa María Noberón, ¿no? O sea, sí creo que lo que hizo Niulca es, sobre todo siento que Niulca ya no tiene que perder, y el que tendría que perder es Emilio. Emilio tiene 20 años, Emilio va a volver a los foros a promocionar su música, a promocionar sus novelas, y se va a topar con Rosa María o con alguien más. Entonces todo el mundo le va a empezar a tener miedo de, su mamá me va a atacar. O él mismo me va a aventar una botella de agua si algo no le gusta. Entonces, y también Emilio, pues tendrá que explicar esto de las escupidas, eso estuvo muy feo. Janet Galván dice, y Juan Osorio diciendo que se va a Nicolás, ¿a poco anda diciéndole? Ay, Juan, por favor, Juan, no, Juan, no, 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 entiendo, pero bueno, pues es su papá también, pues mismo que diga, si se va a mi hijo, pues ya automáticamente se declaran perdedores. Pero yo creo que es Emilio, ¿no? El que se va hoy. Mira, dice, Erika, ¿por qué Niurka no habla de su hija Romina que está en Azteca? Fíjate, el domingo yo, yo, bueno, lo veo repetido, pero el programa del domingo de MasterChef, hay un chef que como que la traía contra Romina, y Romina le dijo, oiga, como que usted no me quiere. O sea, como que usted traía algo ahí. ¿Y Niurka qué dijo? Nada. Ah, mira, ahí sí había una. Nada. Ahí había una gran razón para hablar, le están, le están, este. Boicoteando a la, a la niña. Claro, si ella está denunciando que un chef no la quiere, pues puede afectar en el resultado final. Pero ¿por qué no lo hace Niurka? Porque ahí no hay rating, ¿quién habla de MasterChef? Nadie. Porque no tiene el mismo éxito del programa, ni la proyección. O sea, pero aparte, Niurka no tiene nada que perder. O sea, Niurka ya es una personalidad que ya existe en la farándula, que ya está ahí, ya nadie la va a mover, ¿no? Diga lo que diga. O sea, en cambio a sus hijos sí les afecta. Dice Ana, Niurka ya se peleó con Juan Osorio, ella ya lo dijo, ya hasta lo bloqueó. Sí, Ana, lo comentábamos ayer, eso lo platicamos ayer de que lo tiene bloqueado. Nos dicen, yo soy Tim Emilio, pero sí creo que hoy sale él. Bueno, debió salir hace semanas. Sí, hubiera salido con una buena imagen. Anoche volvió a tener un momento de ira. ¿En serio? Ajá. Resulta que por una dinámica que estaban haciendo, pues se le salió decirle a la jefa, hija de la... Sí. Y entonces Emilio le dijo, digo, la jefa le dijo, oye Emilio, esa no es la forma. Ajá. Y entonces empezaron a hablar y al parecer le querían quitarle algún privilegio y llegaron a la negociación de que limpiara la casa el día de hoy, como pues un poco un castigo. Le encanta estar limpio y le que limpio. Pero, ¿por qué la agresividad de Emilio? ¿Por qué tiene esa personalidad que no la conocíamos? No, pues enciérrate dos meses en una casa con cinco diablos y vas a conocer algo de ti. Y a ver qué sale, ¿verdad? Pues sí. Dice Gerson Pereira. Ay, la quitaste. Por eso hay que votar por Nicola. Hay que votar por Nicola, dice. Oye, pero sí, pues es que al final es un experimento emocionalmente devastador que sacará a un lado escondido. Wendy lo tiene y lo saca cuando se pone borracha. Sí. ¿No? La niña cuando se pone ebria es cuando saca el lado oscuro. Cada viernes. Casi cada viernes. No, después ya se calmó. No, pues ya no le daban tanto, ¿no? Es que depende de qué le daban. Pues a lo mejor con las caguamas se pone así como que impulsiva o adhesiva y ya le dieron este martín. No, pero es que le gritaron, ¿no? Le gritó a una amiga, ya no tomes. Ya no tomes. Ya no tomes los viernes. Y entonces sí lo escuchó. Creo que por eso se controla. Ajá. Pero es que todos tenemos lado oscuro, pero en el caso de Emilio, pues es la violencia. Literal. La violencia. Ha de estar enojado porque a él no le llevan porras, dice Aurora Contreras. Pues sí, es que las porras tienen que ser con la familia, los amigos. No, pues sí, es que las porras tienen que ser con la familia, los amigos.